Y el mayor número de ciencias personales en México, porque en Oaxaca en primera lugar, le sigue Michoacán, Estado de México, Chiapas y Guerrero. Por eso es que me mudo a la ciudad de Oaxaca, porque hay más condiciones laborales para que pueda yo insertarme dentro de las comunidades. Y ahí, con la asociación y con mi compañero Marco Zubra, que es promotor cultural, decidimos emprender la iniciativa de promover el textil tradicional de México en cuestión de que en los últimos cinco o seis años el textil mexicano se pone de moda. Y no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de las copias de textil tradicional por marcas internacionales e internacionales, porque también en México se está copiando, aunque no lo menciono, es más padre, que no se escucha más hacia afuera que hacia adentro. Entonces, en ese afán mío de preservar la parte tradicional indígena del México y como esta vinculación con la mexicanidad, con el México actual, donde estamos involucrados tanto indígenas como nuestra parte europea, porque eso también es una realidad. Que en esta mexicanidad o este mestizaje que tenemos nosotros, pues tenemos esta parte europea. Este, este, esto lo estoy como valorando más a raíz de que hace año y medio empezó una nueva licenciatura que es un proyecto piloto en la ciudad de Pornabaca, que es una licenciatura para como mostrar otra cara de la vinculación entre la artesanía y el arte. Y la denominaron licenciatura precisamente en arquitradición, donde lo que es lo principal es profesionalizar a los gestores culturales que vienen en las comunidades y a los que enseñan a los artesanos, a los grandes maestros. Porque el Fomento Cultural Bananmen, como varias instituciones latinoamericanas, ha creado un área que es más grandes maestros del arte popular de Iberoamérica. Entonces, a raíz de este proyecto, de revalorar el arte tradicional visto como arte, este, se crea esta licenciatura. Y es ahí en donde para mí es importante mencionar y hablar en este momento sobre esta colaboración que logramos hacer gracias a la licenciada Maite, de la Embajada de México en Roma, y la colaboración que tuvimos con el consulado hace dos años para crear el proyecto Dandy Cochu, que es un proyecto interuniversitario que se trabajó con el Instituto Roto de Diseño, sede de Roma y sede de Florencia, y la Universidad de Nahuatl de México. El emprendimiento de este proyecto, pues fue la creación de una colección textil oaxaqueña con la figura del Dandy, esta figura de Sobertrila, que en ese momento usó y hizo, abrió las puertas de lo hecho a mano, pero con exuberancia, con una inmediacia distinta, con un hermano distinto, y siendo el perfil tradicional único en su serie, pues decidieron retomar esta figura del Dandy. Entonces, este proyecto fue un poco complicado porque teníamos que estar en medio entre México y nuestros estudiantes mexicanos, los estudiantes italianos, pero al fin se logró el objetivo, y fue una parte muy interesante porque tanto los artesanos como los estudiantes de la carrera de Mora pudieron ver las dos caras, la parte de la ciudad, cómo un otro perfil puede ver mi textil, y cómo los estudiantes pueden entender cómo se transforma y cómo se desarrolla con hilos o se desarrolla un lienzo, que porta cultura, porque cada uno de los lienzos que se trabajaron para esta colección pues tiene un significado para los maestros. Entonces, la consigna para los estudiantes de México porque se les iba a entregar un textil y pienso tal cual tejido por los maestros artesanos y ellos tenían que diseñar en función de la geometría del textil sin hacer tanta confección. Caso contrario, en la Universidad, en el Instituto Europeo, disculpen, ellos sí hicieron más manufactura porque en México los mismos estudiantes diseñaron y transformaron y en Europa los estudiantes diseñaron y el Instituto les contrató patronizas y sastres, ¿no? Entonces, ahorita que empiezas a marcarles, a pasarles la presentación, pues se van a poder dar cuenta de cómo hubo los cambios de transformación del texto. Pero bueno, lo importante de esto es que aquí en este proyecto interuniversitario las dos caras tuvieron nombre, tuvieron una identidad, porque el carácter de los textiles que se transformaron por los estudiantes era el nombre de quien lo tejió, de quien lo diseñó, de quien lo pertenecía al suyo. Eso fue muy importante para nosotros, que hubiera esta verdadera colaboración por partes iguales, ejecutor, vaestro artesano y diseñador. Que es un poco ya a través de esto lo que estoy como promoviendo, estas verdaderas colaboraciones de las dos caras Policuart, de que el textil, si bien está de moda, que tengo mi identidad, no que solo lo veamos pasar por todos lados y que de repente los mexicanos lo vemos, ah, eso es mexicano, pero nadie me lo puede saber. Entonces, esta es una de mis consignas, aparte estoy empezando colaboraciones entre mismos maestros de oficios. Ahorita les hago una muestra textil, que traigo, me siempre la aporto, porque es como parte de lo mío, de promover este textil, que es un enredo posahuanco tradicional de la costa de Oaxaca. Hice una colaboración con las tejedoras del enredo posahuanco y unos diseñadores de calzado, que son latinos, que son de El Salvador. Entonces, entre ellos, hicieron una serie de calzado. Y eso es ahorita una de nuestras consignas como asociación entre los mismos maestros, buscar colaboraciones con ellos. Gracias. Entonces, ¿ahorita alguna pregunta o algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Cuál es?